Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre Asuron, un medicamento que combina dos ingredientes, ácido nalidíxico y fenazopiridina. Si te dan infecciones urinarias con frecuencia, este video es ideal para ti. Asuron se usa principalmente para tratar las infecciones del tracto urinario. Si has tenido dolor al orinar, ganas frecuentes de ir al baño o dolor en la pancita, quizás tu médico te haya recetado este medicamento, no solo combate la infección, sino que también te ayuda a sentirte mejor. Y, ¿cómo funciona Asuron? El ácido nalidíxico es un antibiótico que se encarga de eliminar las bacterias que te causan la infección. La fenazopiridina, por su parte, funciona como un calmante para el dolor y el ardor. Hablemos ahora de cómo se toma. Es súper importante que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Normalmente, para los adultos, la dosis inicial es de un gramo de ácido nalidíxico cuatro veces al día por una semana. La fenazopiridina se toma tres veces al día después de comer. No te olvides de tomar las pastillas con un vaso lleno de agua. Como con cualquier medicamento, Asuron puede tener algunos efectos secundarios. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. A veces podrías sentir náuseas, dolor de cabeza o notar que tu orina cambia de color poniéndose naranja o roja. Si experimentas síntomas más fuertes como dificultad para respirar o hinchazón, busca ayuda médica inmediatamente. Y, muy importante, no tomes si eres alérgico a alguno de sus ingredientes. En resumen, es un tratamiento eficaz para las infecciones urinarias si se toma correctamente. Sigue siempre las indicaciones de tu médico, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.